Con la instalación de esta mesa sería la segunda convención realizada en lo que va de año, con la que se verán beneficiados tantos obreros, trabajadores administrativos y docentes. Es un paso positivo a los efectos de tratar de solventar la situación salarial que confrontamos los trabajadores universitarios y que el gobierno ha dado el paso. Después de solventar algunas vicisitudes que se habían presentado por algunos factores de algunas federaciones sindicales que venían perturbando la paz universitaria. A su vez, miembros de este sindicato señalaron que consideran ilógico que la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente Apudo continúe llamando a paro y dejando a las aulas de la universidad en abandono cuando el gobierno nacional tiene todas las intenciones de mejorar el salario de los educadores. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.